¿Qué es el carnet de la patria? Saqué la chequera del Estado y pagué, construyase la vivienda, construyense los apartamentos, construyense las casas, pago. ¿Y después qué hago yo? Distribuyo ese dinero, esa riqueza invertida a través del carnet de la patria, lo distribuyo a través de las familias que más necesitan. ¿Y después qué tienen que hacer esas familias? Pagar su apartamento con comodidades de acuerdo a su ingreso, pagar su apartamento. Yo pagué esto en Petro, para que vos sepáis, este apartamento se pagó en Petro, porque este apartamento y estas casas son hechas con el convenio que hizo el comandante Chávez con Portugal. Quiere decir que lo pagamos en divisa, platica. Y yo, bueno, producto de las sanciones, creé el Petro y ahora pago en Petro. Pagamos todo esto en Petro. Y yo se los cobro a ustedes en qué? En Bolívares. Y yo se los cobro a ustedes en qué? En Bolívares. Su título de propiedad a toda la familia. Porque anda la derecha extremista esta, guaidocista, julioborogista, criminales que no trabajan ni prestan la batea, que se han robado el dinero en el mundo. Andan diciendo como que les den su título a la gente, o sea, son imbéciles toditos, toditos y juntos, imbéciles. Ustedes no le han construido un apartamento a nadie. Y nosotros no solo que hemos entregado 3.700.000 viviendas, sino que tienen y deben tener su título de propiedad, toda la familia. Y deben pagar. Porque fíjense, ustedes pagando. Villaruel, insisto una vez más en esto, el sistema de pago de vivienda. La gente quiere pagar. Toda esa bola de dinero de 3.700.000 beneficiarios es una bola de billetes. Como decían antes, una boloña, así decían en mi tiempo, una boloña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!